La cuenta atrás para el recorte al trasvase es cuestión de horas. El Consejo de Ministros prevé aprobar mañana la modificación de las reglas de explotación. Ni los criterios técnicos ni las reuniones de la ministra Rivera con los afectados han frenado esta decisión. El momento preciso para ese cambio en las reglas de explotación es a la conclusión de la planificación ideológica del Tajo. Pero una vez más el ministerio desoye los criterios técnicos y se mueve por las procelosas aguas de la política. La mano tendida de la ministra para la transición ecológica en un diálogo sobre los planes hidrológicos es para Jiménez Maquillaje en un proceso de negociación que dice no existe. Entre la estética que es lo que está defendiendo ahora mismo el ministerio y las miles de personas, las miles de almas, de trabajadores, de negocios y la necesidad de alimentar seguramente a este país, que está en el otro contrapeso, debería de pesar más esta última balanza. Pero me temo que el ministerio va a desoyer todo lo que está diciendo tanto autoridades locales, provinciales, regionales, como los propios usuarios estamos diciendo permanentemente. Además asegura que falta arrojo político por parte de los partidos de la región en la gestión de los caudales ecológicos. Todo esto es un juego de política, por lo tanto que los políticos se posicionen, los políticos de estas regiones echen mano del arrojo, vuelvo a decir, y de la acción política y que paren esta auténtica salvajada. Contundente en sus palabras el presidente de los regantes y en su voluntad de continuar reivindicando en la calle lo que considera una causa justa. Gracias por ver el video.